Ok, bueno, voy a hacer una corrección. El título de la conferencia decía Inteligencia Artificial en toma de decisiones y toma de decisiones, ¿no? Pensando en la disyuntiva, en los dos. Entonces, un poco la agenda a seguir es hablar un poco de lo que es alrededor del concepto de Inteligencia Artificial, qué es a grandes rasgos, un poco la línea de cuáles fueron sus orígenes, es complicado decir el estado del arte porque tiene muchas ramas que han estado muy pujantes los últimos años, las razones de por qué hablar hoy sobre Inteligencia Artificial, o sea, qué lo permite hoy y no lo hace 10 años o hace 15, por qué situación se ha hecho como un tema más frecuente escuchar alguna noticia o algún evento sobre reuniones de Inteligencia Artificial, etcétera. Y algunos ejemplos que hoy sobran, yo creo que todo el mundo ha visto alguno y quizás más de uno le ha impactado o a alguno le ha parecido bastante extraño como tipo magia negra, ¿no? Bueno, en la parte de toma de decisiones voy a tratar de explicarles a qué me trato de referir, a qué tipo de toma de decisiones me trato de enfocar y cuáles son esos dos temas que me interesa compartirles hoy, que es sobre algo que son sesgos y algo que se llama fairness, pero es algo así como la justicia alrededor de la toma de decisiones que dependen de modelos. Y voy a tratar de platicar por qué situación es un tema que ha crecido bastante en los últimos años y es bastante interesante y que va a tener muchas, muchas implicaciones en los siguientes años. Y por ello puse el tercer punto como problemas a las nuevas generaciones, con un poco tratando de darles algunos comentarios de por qué muchos de ustedes quizás pueden participar en la siguiente generación o en la generación que se está desarrollando, tanto en tecnología como en cambios sociales, ¿no? Que tienen impacto desde la tecnología. Entonces, bueno, la imagen general de que es, todo el mundo se imagina que es un robot y que tiene como un cerebro y que son súper inteligentes, realmente la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, un conjunto de teorías que se fueron construyendo a lo largo de los años y que han podido darse a conocer recientemente por la posibilidad de implementarlos o porque ahora nos es más fácil reconocer que estamos ante cierta cosa que tiene algo de inteligencia artificial. Si vemos más o menos cómo fue creciendo las búsquedas, es un ejercicio muy sencillo. Las tendencias vemos que ha evolucionado desde los últimos años, cómo ha crecido la búsqueda sobre términos que tienen que ver con machine learning, con deep learning, que son redes neuronales, y con el concepto en sí de inteligencia artificial. Si lo prolongara aún más hacia el tiempo, desde cuando empezó Google a tener registros, se vería que fue creciendo, ha ido creciendo, creciendo, creciendo conforme han pasado los años. Todo obviamente responde a una combinación de factores, ¿no? Tanto la academia, el mercado, cambios en la tecnología, nuevo tipo de dinámicas sociales, nuevo tipo... Hace 10 años no había tantas redes sociales, todos estos factores han afectado. ¿Sí? Un poco los erígenes, si se dan cuenta, en la parte superior no es tan nuevo como uno cree, porque uno piensa que la inteligencia artificial es de este año, y realmente todos los inicios vienen de muchos años atrás. Realmente, por lo menos, el corpus o el trabajo serio que ha impactado recientemente, tiene el procedente entre 20 a 40 años, desde cuando se fueron planteando los primeros algoritmos, y después se fueron encontradas nuevas técnicas para poder entrenar las redes, y hasta el día de hoy que se ha podido implementar en nuevas tecnologías, o en tecnologías que antes no teníamos la capacidad de cómputo para poder desplegar esas redes, o poder hacer uso de esos algoritmos. Por eso, si se dan cuenta, hay personas o figuras que quizás algunos se ubican, como Pascal, quizás algunos se ubican a, en 1950, Alan Turing, él fue el primero que propuso la idea de que quizás las computadoras podrían pensar desde un contexto matemático, él venía de la formación matemática, y en su artículo él plantea cuál es la idea de él respecto a qué significa pensar para una máquina. De ahí empezaron a hacerse conferencias más adelante sobre inteligencia artificial, se empezó a combinar muchísimos, muchísimos, muchísimos campos, y sobre todo, pues bueno, estaba estadística, estaba probabilidad, estaba computación, empezó a intervenir lo que es el concepto de tomas de decisiones años después, y si siguen avanzando entre los 2000, empezarán a ver que aparece Waxxon cuando participó en Jopardy, que es un concurso de preguntas, y el truco era que no estuviera conectado a la red, que fuera una computadora y fuera capaz de responder. El sistema como se diseñó fue en su momento tan impactante que, bueno, pues era, estaba concursando contra las mejores personas que existían en ese momento para jugar Jopardy, que son preguntas abiertas de distintos tópicos. Posteriormente, si visualizan la parte del 2016, el campeón de Go, o sea, es cuando pierde la ronda contra esta computadora que diseñó ese sistema, que diseñó Google, para jugar Go. El problema del juego de Go es que es sumamente complejo poder manipular tantas estrategias. Por eso no se había logrado atacar el problema o había sido muy complicado, sin embargo, muchos años antes se había trabajado sobre el problema de resolver una partida de ajedrez. Y bueno, la línea sigue después del 2014 hacia adelante. La persona que está por ahí, Ian Goodfellow, puede ser que no lo conozcan, pero él más o menos a sus 29, 28 años, publicó un artículo sobre la posibilidad de cómo combinar las redes neuronales con algo que parecía teoría de juegos y que era, en el fondo, teoría de juegos, y le llamó que eran como que competían. Esa idea que puede sonar un poco rara era poner una red a que aprendiera a competir contra otra red para poder mejorar su salida. Y ese pequeño cambio, que no es original, de cierto modo, su propuesta, pero viene de varias ideas atrás, de varias generaciones atrás que habían tratado de proponer algo parecido, eso ha revolucionado también los años recientes, como no tienen idea. Después del 2018 ha habido unos cambios impresionantes en temas como procesamiento de lenguaje natural, en el impacto que tienen los procesamientos de lenguaje natural, tanto para asistentes virtuales como hoy tenemos a Siri, tenemos a Alexa, tenemos a Google, tenemos Cortana de Microsoft, y muchas empresas que empiezan a desarrollar sus propios sistemas para agentes inteligentes. Ese es alguno de los avances y es gracias a esta persona que a sus más o menos 28 o 29 años publicó un artículo que era posterior a haber salido de su doctorado y propuso algo que podía pasar con esas redes, dio unos resultados, y de ahí ha surgido un campo inmenso que se llama redes GAM. Y bueno, hay algunas cosas que todo el mundo explica que han sido realmente las coincidencias para que este campo de inteligencia artificial haya tenido realmente vida ahora. La primera es la cantidad de datos. Todo el mundo seguro hoy, no es extraño que consumimos demasiados datos, todo el mundo estamos pegados a un teléfono celular, a una computadora, o a la televisión, o cualquier otro medio de comunicación, o a un agente inteligente en la casa. Genera muchísima información, y esa información en muchos sentidos es la que permite que se puedan entender nuevas redes. Por otro lado, también los sistemas tecnológicos o los circuitos van mejorando la capacidad de cómputo posible. Hoy día, posiblemente les parezca extraño, pero cualquiera que esté hoy en la conferencia puede rentar una supercomputadora, obviamente con un costo, por algunos dólares, pero solo necesitan una tarjeta de crédito, o una tarjeta, y conectarse al internet, y rentar una mega computadora. Pero una computadora inmensa, inmensa, de las que hace años era imposible imaginar que cualquier persona pudiera tener acceso. Hoy es posible. Por otro lado, los algoritmos, como les decía, no son nuevos, realmente fueron madurando, y hoy día, pues, hay muchísima gente trabajando en mejorar las pequeñas cosas, para tratar de hacerlos más rápidos, tratar de hacerlos más eficientes, tratar de correrlos en computadores mucho más grandes para ver cuál es el resultado. Y, bueno, es todo un campo que también se ha ido desarrollando en paralelo. Y las tres en combinación, pues, coinciden que hace 10 años no era posible. No teníamos ni siquiera la tecnología para almacenar tantos datos, no era tan fácil tener un acceso a un nivel de cómputo muy alto, y los algoritmos sí existían, pero no era muy viable ponerlos en prácticas, porque la tecnología no estaba tan desarrollada para poderlos usar en las computadoras que hoy día podemos usar. Sí, algunos ejemplos que seguro ya conocen. Este me parece realmente sorprendente y puede ser que no, al inicio, les cause poca impresión. Ay, perdón, mira que día del video. Es muy rápido. Es un stock de una tienda, cómo entrenar un conjunto de redes neuronales para poder reconocer los movimientos de las personas. Poder detectar qué persona toma qué objeto y, por supuesto, con la finalidad de ponerlo en una tienda. Que este sistema pueda ser autónomo de modo tal que tú ya no tengas que ir con un cajero. Tú llegas a la tienda, te agarras el producto y te vas. Y el sistema reconoce qué producto agarraste, te manda un cobro realmente con una aplicación que tú tienes descargada previamente el teléfono y listo. Y esa tienda hace unos años era imposible pensar, era muy complicado. Existe una muy famosa que era la de Amazon Go, que es Amazon Go, sí, que es la tienda de Amazon. Pero, bueno, estas gentes son un equipo mucho más pequeño en California y esta es la tienda real. Y ya son tiendas que están abiertas al público. Uno llega, baja la aplicación, se descarga, se registra, va, toma lo que quiere y se va. Y listo. Por otro lado, estamos acostumbrados comúnmente a escuchar música y tenemos varias plataformas. Por supuesto que faltan más. Aquí se lo puse dos. Pero, ¿qué pasa si también nos aburrimos de la música que conocemos y se nos hace fácil o, bueno, no tan fácil, pero pensamos que podríamos poner una red neuronal a crear música? No sé si se escucha. Me comentas si se escucha. No se escucha. ¿Se escucha? No. ¿No? Ah, ok. Bueno, les pasaré el link por aquí para quien quiera escucharlo. Esta música es construida por una computadora sin intervención humana. Construye tanto la música como combina, o por supuesto que toma información de música previa que existe. Y combina para encontrar un tipo de género tú le pides y ella construye una canción. Y te puede generar una letra, te puede generar un cierto tono o un cierto tipo de canción, ya sea country, rock, ya sea blues, ya sea pop. Y, bueno, eso a la gente que se dedica a la música le parece cosa de otro mundo porque, pues, no es trivial crear una obra, una pieza musical. Y otras personas lo toman como bien, ¿no? Dicen, bueno, puede ser una herramienta para mejorar la producción musical en unos años. Ya veremos qué fin tiene. Por otro lado, quizás algunos ya conocen Boston Dynamics o conocen Amazon o el robot que tiene Amazon dentro de sus instalaciones. Boston Dynamics, si no me equivoco, forma parte del grupo corporativo de Google. Google, la empresa por muchos años ha desarrollado sistemas para mejorar el funcionamiento de pequeños como androides que caminen y que sean capaces de hacer todo lo que ven en el video. Eso puede parecer muy trivial, pero es súper, súper complicado. Hace unos años era imposible, lo han mejorado muchísimo y ya prácticamente como prototipos ya están saliendo al mercado a que tú compres tu equipo para que trabajen contigo esos robots. ¿No? Eso es por un lado. Por otro lado, Amazon, bueno, como saben, es una empresa inmensa y tiene que ser todo a mayor velocidad para poder distribuir los paquetes que solicitamos. Y no lo pueden hacer personas en todos los casos. Hay un sistema inteligente de bandas, pero también un sistema inteligente para desplazar las cargas. ¿Sí? Entonces, por muy trivial que parecen esas cajitas, o sea, están controladas por un sistema que permite que efectivamente, si lo ven, que no choquen entre todas, que no colapsen, que sepan a qué estante les toca dirigirse, en qué momento hay que llevarlo. O sea, eso es un cambio radical en el proceso de trabajo, porque todas esas operaciones les hacía una persona o un equipo de personas. Hoy día, pues, si tienes que interactuar tanto con el robot como la persona. Y, bueno, por último, como ejemplo, este año publicaron un equipo de OpenDI, un modelo de lenguaje. Como modelo de lenguaje, consideren que es algo que trata de ser similar a como nosotros hablamos o nosotros entendemos, todo lo que involucra al lenguaje. El nombre del modelo de lenguaje se llama GPT-3 y en sus capacidades es la generación de texto. Entonces, este ejercicio que hizo The Guardian fue proponerle alguna pregunta y pedirle que generara textos y poder ver qué redactaba. Entonces, por aquí les puedo dejar el link. El texto es bastante interesante porque inicia planteándote que él es un robot, pero que no lo tengas miedo y que no te va a matar. Pero empieza a desarrollar en el fondo, si tú lo tomas con un poco de cuidado, te parece, es bastante coherente. Es un texto bastante coherente, bastante bien escrito, casi sin faltas de ortografía. O sea, hay muy poca mano indahumana en la edición y prácticamente, o sea, te generó un... Alguien que se dedica a escribir en un periódico puede tener problemas en un futuro por no tener ese trabajo. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, antes de avanzar? No, no, no. No meto ninguna, Daniel. No, si voy muy rápido o hay algo que quieran que regresemos y platiquemos, adelante, ¿eh? Bueno, en la siguiente parte, por supuesto, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la toma de decisiones? Parece muy intuitivo que... Perdón, Daniel, creo que hay uno. Ah, adelante. Kimberly, adelante, Kimberly. Adelante, adelante. Muy buenas tardes. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles han sido los... como el problema más grande que han tenido estos sistemas? Hay muchísimos problemas grandes. Hay muchísimos problemas grandes porque un problema que a nosotros como usuarios no lo vemos es cómo haces que el sistema pueda servir a las personas. En el siguiente sentido, si tú entras a tu celular e ingresas a YouTube, hace dos meses te das cuenta que los iconitos tenían una tonalidad. No sé si lo recuerdan. Sí. Y ahora ya no lo tienen. Sí, sí lo ven. Ahora ya son transparentes casi todos. Sí, sí lo he notado. Ah, ok. Bueno, ese pequeño cambio de quitarle esa tonalidad reduce la carga del sistema para cuando tú lo consumes. Es decir, ese pequeño cambio tan sencillo permite que pueda seguir funcionando bien. El sistema que funciona para recomendarte videos de YouTube es un sistema inmenso que se entra con un montón, montón de horas de videos y que combina varios tipos de tecnologías para poder hacer viable que uno lo pueda consumir en un teléfono o que lo pueda ver en la computadora. Pero hay muchos problemas, muchos problemas. Yo te voy a platicar de unos más adelante, pero hay problemas técnicos, hay problemas de que aunque existen muchos datos, hay problemas con los datos, hay sistemas o algoritmos que se desarrollan para recolectar datos. Google tiene muchísimos, por ejemplo, Amazon tiene otros, pero problemas hay muchísimos, muchísimos. Desde cómo mejorar el algoritmo hasta cómo poder, en técnico dicen desplegar, es decir, que puedas poner en producción el sistema, que puedas poner al servicio del usuario el sistema. Es todo un tema. Wow. Muchísimas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Cuál considera que sea como que el plus que haya dicho aquí empieza la inteligencia artificial o que, digamos, se reconoció su inicio? Porque, pues, como ya nos explicó, siempre es su, pero su plus. Sí, yo, para mí, sí, para mí, yo creo que para la mayoría es alrededor de 2011 y 2014. Es cuando se dio un salto impresionante. Todos los años previos había avances, había muchos avances. Y tan es así que Google apareció aproximadamente en el 2002. Y ellos usan un tipo de algoritmos cuando empezaron de inteligencia artificial, de optimización, de matemáticas, de probabilidad, de grafos. O sea, combinaban varias cosas. Y incorporaron en su equipo, fueron incorporando gente de inteligencia artificial. Pero realmente el punto, yo creo que más radical es aquí, alrededor de 2011, 2014. Y voy a dar la explicación. Antes de ese año, un ejercicio que hacía el equipo de Google era, qué tan fácil era para un sistema reconocer entre un gato y un perro en fotos, vía fotografías. Suena muy fácil para nosotros, porque nosotros somos un sistema muy, muy complicado. Somos muy inteligentes, todos. Reconocemos las cosas muy fácil. Pero poner una computadora no era nada fácil. Y todos los algoritmos que se usaban hasta ese tiempo, habían tenido algunos avances, fallaban, no eran tan precisos. Pero algunas tecnologías, algunos algoritmos que se habían creado mucho antes, entre los 80, 90, no se habían podido implementar porque no había capacidad de cómputo. Entonces, un equipo en Canadá se dio cuenta que podía usar ciertas tarjetas de video que se usan para videojuegos, implementar ahí un tipo de sistema y entrenar una red neuronal más grande de lo que se había hecho. Con algunas nuevas técnicas, nuevos algoritmos y cosas por el estilo para que funcionara mejor. Cuando publican el resultado, el cambio entre la precisión era radical. Es decir, un equipo de ingenieros antes del 2014, si no me equivoco es el 2014 cuando lo presentan, tenían, no recuerdo el dato exacto, pero habían tenido un 80% de eficiencia. Cuando presentan este equipo de Canadá, llegaron al 93, 93, 94. O sea, estaban casi cercanos a la capacidad del humano a confundirse en las fotografías. Y de ahí en adelante, siguió mejorando, justamente por si se dieron cuenta que eso era una señal, o sea, fue como una señal radical de no va por, vamos por un camino diferente, hay que irnos por este tipo de camino y vamos a ver hasta dónde explotamos. Justamente le decía Ian Goodfellow, es alumno justamente de este equipo de canadienses, canadienses, y él años después, o sea, más o menos en esos unos años, publica ese otro artículo que se llama Sobre redes GAM. Y no tuvo tanto impacto en el inicio, fue impactante, pero no se había visto la posibilidad de su implementación hasta apenas empezó a verse estos años. O sea, de que se ha hecho mucho más fácil su manejo de esas redes. Entonces, yo creo que el 2014 es el año más o menos entre 2011 y 2014, y es a partir de la aparición o de la implementación de redes neuronales profundas que cambió todo el paradigma, tanto en lo comercial, como en la academia, como en la industria. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra pregunta. Adelante. Este, bueno, ¿usted conoce alguna empresa mexicana que destaque en esto, en la elaboración o producción de las inteligencias artificiales? ¿Que destaque en que compita contra las grandes del mundo? Ajá, bueno, quizá competencia como con China o Estados Unidos. No, falta mucho capital humano. Bueno, falta mucha generación de gente joven con ganas de participar. ¿Por qué razón? Sí hay gente muy buena, hay gente muy buena, pero que termina yéndose de México, por ejemplo. O gente muy buena que es de Latinoamérica y que termina yéndose, pues, a Estados Unidos, o a la mayoría de Estados Unidos, a algunos o a otros. ¿Y qué es lo que pasa? Es de que la diferencia es el modo de aproximarse. Estas empresas como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, tienen el equipo de cómputo, tienen las condiciones, tienen los recursos económicos, han recolectado muchísima información y tienen los clientes o los problemas en la mano. Por ejemplo, Microsoft trabaja con el gobierno de Estados Unidos con proyectos gigantes, gigantes de seguridad nacional de Estados Unidos. Amazon, pues, tiene un ejército de gente trabajando. Y en México hay gente muy buena, pero es muy complicado que compitan. Hay gente muy buena, por ejemplo, del CIP-STAP, sé que hay gente muy buena en algunas áreas, pero, pues, son casos muy particulares. Lo que hace falta es gente joven, gente joven como ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Sí? ¿Usted conoce alguna desventaja que puedan traer todas estas tecnologías al actual mundo? Vamos a ir hacia allá. Hacia allá vamos ahorita. Ahorita voy a responder tu pregunta. Ahorita al final la respondo. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Avanzamos? Ok. Bueno, hasta ahí todo suena muy moderno, muy futurista y demasiadas computadoras y inteligencia artificial y muchos algoritmos. Y al final de cuentas hay decisiones, ¿no? Al final de cuentas Spotify nos recomienda una canción y toma una decisión por nosotros. Al final de cuentas Amazon nos recomienda un libro o nos recomienda un producto. Si vamos a algún otro tipo de establecimiento donde tiene algún componente de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Una transferencia bancaria, pues hay algo que valida que no eres alguien que está robando dinero. ¿Sí? Entonces, los siguientes temas pueden ser un poquito raros, pero vamos a tratar de explicarlo si tienen que ver con esta última pregunta que me hicieron. ¿Sí? Y vamos a poner unos ejemplos. Si yo les planteo las siguientes dos preguntas, dos opciones, ustedes no me dengan la respuesta porque quizás somos muchos, pero léanlas con cuidado de decir, si ustedes tienen el 100% de certeza de ganar 940 pesos versus tener 95% de certeza de ganar 1000 pesos, ¿qué opción eligen? Si pudiéramos ver y alzar las manos, estoy casi seguro que ganaría la opción 1. ¿Sí? Aunque si evaluamos desde el lado probabilístico, tienes casi el mismo rendimiento en las 2 opciones. No tendrías por qué tener un sesgo tan marcado en la opción 1. Y eso no es nada especial. En experimentos, la mayoría cae en la opción 1. Otro ejemplo, por ejemplo, si tuviéramos un grupo de 600 personas o ustedes fueran parte de ese grupo de 600 personas y yo les doy dos situaciones para decidir pertenecer o no, podemos pensar qué opción prefieren o cuál les impacta más o de en qué grupo te quedas de 600 personas. ¿En el que yo te digo que 200 personas sobrevivirán o en el que hay la probabilidad de un tercio de las 600 personas sobrevivan y dos tercios de que mueran? ¿Cuál eligen? Los resultados más o menos dicen que la mayoría elige el 1. ¿Ok? Si cambiamos la pregunta un poco y ahora decimos que 400 personas morirán de esas 600 y que hay una probabilidad de un tercio de que nadie muera y dos tercios de que mueran dos tercios de las 600 personas morirán, ¿cuál creen que van a elegir? La mayoría de personas elige el 2. Sin embargo, tanto estos dos ejercicios son iguales. Lo que está ahí en juego es cómo nosotros tomamos decisiones bajo contextos de probabilidad y cómo nosotros, como seres humanos, aunque la toma de decisiones es algo más o menos lógico, que creemos que somos racionales, hay una carga emocional muy fuerte al tomar decisiones y hay otro problema de sesgos que no podemos controlar de manera tan sencilla porque no estamos hechos para calcular probabilidades o estadísticas de manera muy rápida. Y esta imagen es un poco ese ejemplo. Si yo les pregunto cuál mesa es más larga, si ustedes tuvieran que encontrar cuál es la más larga con una regla recta, muy probable la mayoría va a pensar por la imagen que es la tabla que está en vertical, que está en vertical, que está en vertical, que está en vertical, que está al lado izquierdo. Pero no es así. Las dos tienen la mayor cantidad, la mayor distancia entre las dos, o sea, si medimos de aquí a aquí o medimos de aquí a aquí y buscamos el mayor punto distante entre los dos puntos de la tabla, de la mesa, es el mismo. Es un efecto. A esto me quiero referir con que la toma de decisiones es muy complicada para nosotros. Entonces, ¿por qué razón? Porque depende del contexto, depende de las situaciones. Seguro ustedes se acordaran de alguna situación de estrés donde tuvieron que tomar una decisión y respondieron diferente a tomar una decisión cuando están muy relajados. Pero si pensamos en cómo usamos cada vez más tecnología para tomar decisiones, entonces lo primero que se me viene a la cabeza es pensar que, bueno, a lo mejor con tanta información, ¿cómo vamos a tomar decisiones? O sea, tenemos tanta información disponible alrededor, tanto de social media, como la generación de noticias falsas, como la polarización política, y con la imagen no quiero meterme en temas de política, que es muy difícil para nosotros poder manipular o entender cómo filtrar esa información. Entonces tenemos dos cosas malas, ¿no? Nosotros, por naturaleza, nos cuesta mucho tomar decisiones en contextos de probabilidad. Caemos fácil en las ilusiones de tomar decisiones y tenemos demasiada información ahora. Todos, todos, todos podemos tener acceso a demasiada información. Lo más natural y lo que todo mundo puede pensar por la plática es, ah, pues claro, pues nos vamos hacia que nos ayuden las máquinas, ¿no? ¿Hasta ahí a alguien le parece algo onológico? Yo creo que todos, ¿no? Todos dirían, bueno, ok, entonces, pues si ya tenemos inteligencia artificial tan buena, ¿por qué no la ponemos a que decida más todavía? Y así es como nos imaginamos, ¿no? Bueno, entonces, ese problema nos puede ayudar a la inteligencia artificial. ¿Y qué podría fallar? Comúnmente, cuando pensamos en las fallas, nos imaginamos en cosas terroríficas, como los robots que nos van a venir a matar o cosas por el estilo, que no es así, ¿no? Es mucho más sencillo, mucho más humano. Hay dos cosas que es inevitable, tanto en la parte estadística de los modelos de machine learning o de inteligencia artificial, como en la parte de nosotros como seres sociales, que son los sesgos estadísticos que existen en el modelo tal cual, y los sesgos sociales. Si se acuerdan, hablamos que tres cosas fueron las que permitieron que las redes neuronales, o que la inteligencia artificial hoy estuviera más en disposición de todos. Era el nivel de cómputo, los algoritmos y los datos. Pero los datos provienen de nuestras interacciones, en muchos de los casos. Entonces, tienen sesgos que son muy complicados de atacar, porque son sesgos que vienen desde la parte social. Y entonces suceden cosas como sistemas que definen o asignan a qué personas se les da cierta atención de salud o aplicaciones. Por ejemplo, esta imagen del medio es una aplicación que trata de presentarte una versión tuya como retocada. Al final de cuentas, se puede tornar hacia algo que no necesariamente sea bueno para ti. ¿Y por qué razón? Porque el algoritmo está tomando información de nosotros, de cómo nosotros valoramos ciertas cosas estéticas o ciertos sesgos hacia ciertos grupos sociales. Y es algo muy, muy complicado. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, lo que alimenta los modelos son los datos. Y si los datos tienen ese pequeño sesgo, o ese pequeño pero muy importante sesgo, va a generar algún tipo de resultado que no sea adecuado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, no es nada sencillo el tema. Ni de las empresas más importantes es nada sencillo. Han estado haciendo mucho esfuerzo por tratar de atacar el problema. Como la relevancia que ha empezado a tomar. Si ustedes se dan cuenta, hoy día, pues, he escuchado muchísimas más noticias, o muchísimas más información sobre situaciones de discriminación, de polarización en las sociedades. Y no solo en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Francia, en todos lados. Y al final de cuentas, también hay mucha más dependencia de la interacción con la tecnología. Y eso se vuelve un problema muy, muy complicado. Porque cómo construyes tecnología que no reforce problemas que estás acarreando, o que no termine, por si que está entrenada con datos que vienen sesgados, que termine haciendo o tomando una decisión en contra de alguien que no lo merece, que es injusto. ¿Y por qué razón? Porque cada vez estamos más involucrados en sistemas que van a ayudar, tanto a la parte médica, a la parte legal, a la parte de seguridad, a la parte de definir estatus migratorios, por ejemplo, o si tú eres o no candidato a un cierto crédito. Y se vuelve muy difícil. Muy, muy difícil. Porque tú puedes tener muchísimos datos, pero ¿cómo defines que ese sesgo que estás llevándote los datos no te está afectando en tus predicciones? Y eso termina teniendo un impacto social muy fuerte. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, y esta grafiquita, que aunque parece un poco de juego, es la que presenta comúnmente la gente que trabaja en este campo, es que por muchos años, desde cuando les decía yo, alrededor del 2011, 2014, que fue cuando se dio como el gran boom de la aparición de las redes neuronales profundas, hasta en esos años no se tomaba tanto en cuenta. Está toda la gente enfocada mucho a mejorar la calidad de la predicción, a tener una predicción mucho más certera, a sobrepasar ciertos límites. Y a partir de más o menos el 2017 en adelante, aquí la gráfica no está más extendida, pero ha habido un esfuerzo inmenso por empezar a evaluar cómo mitigas el problema de que alguna predicción te afecte. Por ejemplo, ustedes consumen videos de YouTube, pero ¿qué tal que se le comparten el teléfono a su sobrino, o que tiene más de 10 años? Y entonces están recomendando, les pasan un anuncio que es para adultos. El sistema no es capaz de eso, hay que buscar cómo le ayudas al sistema a saber que el teléfono lo está usando un niño. Y por eso después dicen, ok, bueno, vamos a hacer una aplicación para niños. Pero no es tan sencillo porque tampoco toda la gente va a descargarlo. Y así como ese caso, hay muchos. O que de repente hay un anuncio patrocinado por un grupo que de cierto modo tiene un mensaje ofensivo para otro sector, ¿cómo lo defines? O pasa mucho en redes sociales que, bueno, todos han tratado de poner ciertas reglas, pero aún así existe un sesgo en todos los datos, existe un sesgo en todos los algoritmos, que han tratado de ir atacando y de ir como controlando, porque al final de cuentas su matriz o su origen de ese algoritmo que funcione son sus datos. Son su capacidad de cómputo disponible, los algoritmos. Pero si desde raíz los datos tienen cierto sesgo, va a ser muy complicado que la pueda reparar. Y por eso se ha estado trabajando mucho en cómo mejoras o calibras este tipo de predicciones. Y eso se relaciona con la última pregunta que me hacían. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, hay una pregunta en el chat que dice, ¿los celulares actualmente tienen ambiente de niños? Renata Rosas. Claro, claro, claro. Porque justamente se han propuesto opciones para evitar hacer llegar información que no es a los niños. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? No, hasta ahorita no. Bueno, y como el último punto, es más que nada un poco como grandes ideas, no son mías de todo, son, yo las he tomado de otras gentes. Entonces, el primer punto trata de hablar mucho de que se ha estado construida una generación, una sociedad que es muy frágil en el sentido de que a cualquier pequeña perturbación se altera muy rápido y se polariza muy rápido. Y tiene que ver mucho las explicaciones que han dado, es que viene desde la parte cultural que se ha estado implementando. Es decir, hay un... Y no quiero involucrarme en ningún tema que pueda generar aquí como controversia, pero hay un... En ocasiones hay una sobreprotección hacia cierta generación que no le permite que confronte la situación que tiene que resolver. Y entonces empieza un dilema muy complicado, porque por un lado estás inmerso en una sociedad donde dependes mucho de la tecnología, tienes un montón de datos que tienen de cierto modo un sesgo y por otro lado tienes una generación empujante que tiene un sesgo también, y entonces empieza a ser un sistema muy, muy frágil que puede colapsar en muchos sentidos y causar un montón de desastres, ¿no? Y por eso una sociedad mucho más... La palabra de algunos que usan es antifrágil, como mucho más robusta a poder ser... Fortalecer ante eventos negativos o ante eventos que pueden ser como estreses o estrés. El otro punto, pues siempre, ¿no? La responsabilidad de la información que nos consumimos en ocasiones, por lo mismo, la cantidad de información es tanta que omitimos que quizás un like que dimos en algo puede estar generando un efecto que no nos damos cuenta. Y es muy complicado porque también al ser tanta información no sabemos. No sabemos cómo impacta o cómo están usando nuestra información para sus productos o para terminar repercutiendo en otra situación. Y la última es... Y es un punto más como una invitación a ustedes es... Las nuevas generaciones tienen que formar parte de las nuevas revoluciones que vienen de tecnología y cómo va a impactar esto en cambios sociales. Eso es inevitable. Y yo lo que percibo, es mi opinión, es la diferencia entre... O si hace muchos años había como una brecha entre quienes eran alfabetas o no, quienes tenían capacidad de leer y escribir. Hoy también debería ser casi para todos poder saber un lenguaje de programación, poder entender un poco más la tecnología, no solamente como consumidores, para tener también un modo de participar más activo en la tecnología y no quedar bajo la manipulación o bajo la dependencia de un sistema que esté entrenado para nosotros no hacernos, de cierto modo, pensar y sin embargo nos obliga a pensar si está tomando una decisión bien o no. Eso sería todo lo que hayan planeado para la presentación. Si quieren hacer preguntas al respecto, comentarios, críticas... Hay algunas preguntas en el chat, te las leo. Dice, ¿cómo determina el sistema que es un contenido para niños? Oh, ahí es un tema medio complicado porque depende mucho de la aplicación de la cual te conectas. Por ejemplo, ese problema lo tuvo YouTube cuando empezó a crecer mucho como consumo masivo y era un problema muy, muy complicado, tanto para ellos como... Bajar la... ¿Tengo mi cámara? Sí. Es el problema súper técnico, muy, muy técnico, porque consume toda la información de tu teléfono, de qué videos, tu lista de videos, tus preferencias, lo que ellos reconocen previo. Posteriormente, si gustan, les podría pasar el artículo que publicó el equipo de Google sobre cómo reentrenaron el sistema para recomendar videos y, por supuesto, eso no los esquiva de problemas para que lo use otra persona, ¿no? O que yo comparto mi teléfono y no le recomiende algo inadecuado para su edad. La siguiente pregunta dice, ¿Cómo darnos cuenta que un algoritmo está sesgado si solo vemos los resultados que produce? Justamente ese es el problema que tienen todas las empresas y han invertido muchísimo dinero, muchísimo... Han invertido muchísimo tanto en dinero como tratar de promover que haya más gente metiéndose al campo para tratar de atacar el problema. ¿Por qué razón? Y es algo medio complicado. Al inicio, cuando se dieron cuenta, más o menos alrededor del 2015, de que aparecían estos sesgos y que cada vez iban a ser más importantes, se formuló cierta teoría. Si... No, sin entrar en detalles en la teoría, algunos supuestos tenían más o menos lógica y hacían sentido común a... Ah, claro, vamos a hacer esto y vamos a atacar el algoritmo por este lado y vamos a atacar los datos por este lado y vamos a atacar por este lado. Una chica, o bueno, una investigadora, tomó esa información, estuvo analizándola y demostró de manera matemática la imposibilidad de llegar a un algoritmo justo. Es decir, todo el planteamiento teórico que se ha propuesto, de cierto modo, el resultado de ella era que iba a ser imposible que no dañaras a alguien. El problema entonces ahora era que ya teóricamente están diciendo que iba a ser muy difícil. Hay un resultado muy parecido en economía que se llama la imposibilidad de arro sobre los sistemas democráticos. ¿Sí? Y es algo muy parecido, es decir, no logras tener una buena... Así, tú puedes tener algunos supuestos que suenan lógicos y coherentes para todos, pero el teorema te dice que posiblemente no vas a tener un resultado porque te dice que es imposible. Entonces, ¿qué han hecho? Pues invertir muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo en tratar de hacer técnicas, tratar de hacer nuevas metodologías, tratar de desarrollar herramientas que permitan que tú pases tu algoritmo por este tipo de herramientas para evaluar cómo se comporta con cierto set de datos. Han construido set de datos justamente para eso, para evaluar si está respondiendo sin que suene mal, ¿no? Pero a la comunidad afroamericana que comente, no sé si recuerdan alguna vez, pero Google, le ponían buscar una imagen y cargabas una imagen de un afroamericano. Ese fue un caso que demandaron a Google y les regresaba una imagen de un chimpancé. Y es que es muy difícil porque la computadora no... O sea, los colores, los matices, no sabe la computadora qué es. Ella te va a regresar lo que identifica más desde el lado de la matriz o de la construcción, del entendimiento de la computadora, no de lo que a nosotros vemos. Ese es el problema. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo podemos volvernos responsables con la información? Ya que actualmente, como lo mencionó, el tener tanta información, desconocemos lo verídico y de ahí forma, si llega a afectar a los demás, ¿qué se puede hacer al respecto? Yo creo primero tratar de ser muy juiciosos con la información. O sea, cuando digo ser responsables es ser muy juiciosos con la información. Por ejemplo, ahora con la pandemia, un reporte que se publicó hace unos meses es que el consumo de teorías conspiratorias sobre el COVID incrementó de un nivel bestial en todas las plataformas. ¿Y por qué razón? Porque son mecanismos lógicos más sencillos para las personas. Nosotros, como les decía, la toma de decisiones es muy complicada y es mucho más fácil que alguien llegue y nos haga una unión lógica que da sentido y que diga, claro, entonces el COVID es una farsa. Pero todos los datos están diciendo otra cosa, te están presentando otra cosa. Entonces, es muy difícil para nosotros decidir cómo ser responsables de ser muy juiciosos del consumo de información que tenemos, de las fuentes que consumimos, validar más de una fuente, ser responsables con lo que divulgamos, es decir, no divulgar a la primera porque coincide con lo que nosotros creemos, porque ese es otro problema, que si nos llega la noticia que coincide con lo que nosotros creemos, es más fácil que la repliquemos a una que va en contra de nuestras creencias. Entonces, a eso ser juicio es un poco juicioso. Ok. Entonces, cuando nos aparecen recomendaciones acerca de un tema que se había hablado acerca de un aparato de comunicación, ¿es un algoritmo? Es muy posible que sea, si es el de YouTube, es un algoritmo de recomendación, una crítica que le ha hecho varios equipos de ingenieros a YouTube es que, al final, como es una empresa, ellos recomiendan videos, pero ellos no tienen un nivel o han tratado de empezar a tener niveles para validar que los videos tienen información que puede ser falsa, pero es muy difícil, muy difícil. Entonces, necesitas la participación de personas que digas estos videos falsos o que los reportes, pero sí, YouTube te va a recomendar, de hecho, una de las críticas a YouTube es que permitía subir muchos videos que eran de teorías conspiratorias, que la gente estaba buscando más teorías conspiratorias y que la gente, conforme más lo buscaba, el algoritmo lo recomendaba más a otras gentes. Entonces, pues el algoritmo fue entrenado para eso, pero estaba cayendo en un círculo negativo. Otra pregunta, ¿hay algún organismo o ley que regule lo que se hace y se desarrolla con inteligencia artificial? Es un tema muy, muy complicado la regulación porque pensar en la regulación estás atacando a la creación y mucho de los beneficios que tenemos hoy en día de la tecnología es por la posibilidad de crear. Entonces, hubo algunos intentos de regular o propuestas de regular con un poco de trampa y voy a comentar un caso. Por ejemplo, el creador de Tesla o el fundador de Tesla, él trató de regular o de promover leyes para regular la inteligencia artificial, pero lo que no publicaba él o lo que no hacía público él era que justamente porque él tenía unas empresas que estaban desarrollando la inteligencia artificial. Entonces, al regularlas, a él de cierto modo iba a proponer leyes que le permitieran tener control sobre ciertas áreas de inteligencia artificial. Entonces, es un juego muy complicado la regulación y es un tema muy complicado. Bueno, por supuesto que no soy experto en leyes. En el futuro, cuando esto ya sea aún más común, ¿afectaría nuestra seguridad enfocada a la información? El tema de seguridad es un tema que va a explotar o que ya ha explotado y que no nos damos cuenta porque desde que tenemos acceso a internet mucho más fácil es la tecnología que se ha desarrollado para protegernos, una analogía que decían era, y voy a tratar de recordarla bien, es que la tecnología de seguridad se desarrolló pensando en Big Bang Theory para gente como Sheldon, pero realmente tendría que ser pensada como para la novia gorita, que no recuerdo el nombre, la chica gorita, para gente más normal, los temas de seguridad tendrían que haber sido diseñados o pensados para que sea mucho más sencillo para uno usarlos, pero se han hecho tan complicados que, ejemplo, el equipo de Microsoft ha batallado muchísimo, tiene un equipo inmenso que ataca temas de seguridad, el año, hace un año y medio publicaron, salieron a pedir apoyo a la comunidad para tratar de atacar algunas, bueno, sus servidores, sus servicios que lo estaban atacando, entonces publicaron una sed de datos para que la comunidad desarrollara un algoritmo de inteligencia artificial para que les ayudara a detectar cuándo están tratando de meterse a los sistemas. Y eso, y eran siete capas, ¿no? Eran siete capas, me refiero, que tenían siete niveles para evitar que se metieran. Y así como ellos, Google, Facebook, Amazon, todos, pelean por el tema de seguridad, pero es una guerra que nosotros, bueno, yo no soy especialista en seguridad, pero es un tema que va a ser muy complicado, muy, muy complicado en años futuros. Ok, un agradecimiento a la maestra Elba María Pedraza de Tizayuca, gracias por sus comentarios, una, dice que una plática muy interesante. Lorena, Gómez River, dice, ¿cree que la inteligencia artificial supera a la del ser humano o que los vuelva de alguna forma inútiles? No, yo no creo eso, yo creo, hay un área que se llama inteligencia artificial general, que la idea es de que sí, se logre hacer una inteligencia que sea de cierto modo general en el sentido de que pueda reemplazar cualquier actividad humana. Hay un investigador en el MIT, Tomaso Poggio, Tomaso, Tomasio, como Tomás Poggio, y que es un ejemplo bastante sencillo. Todos los algoritmos que se han desarrollado recientemente que son muy potentes necesitan demasiada información para ser tan buenos. Nuestro cerebro con ver dos o tres imágenes sabe qué es. Eso no se ha podido hacer y va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque no conocemos en el fondo cómo funcionan los mecanismos por los medios del cual nosotros tomamos información. Es un problema muy complicado porque si yo les muestro una imagen de algo y ustedes no saben qué es, van a asociarla con algo y de ahí lo van a aprender y bastó con que lo vean una vez. Quizás dos, pero ya la van a reconocer y le van a poner un nombre. Pero una computadora no puede hacer eso. Necesita muchos ejemplos, muchas imágenes y saber qué es para que cuando vea algo parecido diga, ah, se parece a esto. Ok. Vamos a seleccionar algunas personas muchas preguntas, algunas se refieren sobre los mismos temas. Dice, ¿cuál es el grado de aceptación social del desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en nuestro país a comparación de otros? En México yo creo que es, bueno, por supuesto es muy difícil compararlo. En Estados Unidos pues tiene una institución mucho mayor que en México. Pero depende mucho de el acceso a la Internet, de la disponibilidad de equipos de cómputo, de la disponibilidad de celulares. En México es uno de los países que más se conecta a Internet, pero eso no significa que sean de los que más hacen uso bien, sino que pueden ser más bien son de los que más datos le aportan, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Pero no es porque le aporten conocimiento o que le aprovechen tecnología, sino que son usuarios de la plataforma. O de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp no tiene un mercado tan grande en Estados Unidos como en Latinoamérica. ¿Puede llegar a afectar la inteligencia artificial de alguna manera el campo económico, ya sea por el... Totalmente, totalmente. Ya hubo un caso reportado en el 2014, si no me equivoco, hay un sistema, lo maneja Standard & Poor's, como tomar decisiones en el momento de trading o de la transferencia en la bolsa es muy complicado, lo hacen muchos softwares. Entonces, hubo un error en publicar una nota falsa, bueno, no una falsa, más bien un error de compartir un reporte financiero a American Island, si no me equivoco, presenta un reporte a una empresa de aviación sobre sus finanzas, se equivoca el que lo envía, envía a uno que era de un año incorrecto, el sistema, un sistema inteligente que lee el texto y trata de entender de qué es, desplegó información, los que toman decisiones en la bolsa, todo lo apuntaron en negativo, en menos de, si no me equivoco, fueron más o menos como entre una hora, se perdió un billón de dólares. O sea, fue un impacto impresionante. Eso, obviamente, con el volumen de dinero que se maneja, pues no se pudo palear o se calmó, pero fue un error radical y de ahí empezaron a invertir en tener más niveles de seguridad para evitar caer en noticias falsas. Ok, vamos a seleccionar tres preguntas más. Dice, ¿qué tan lejos estamos de la inteligencia que una inteligencia artificial construya un sistema utópico, económico y político que minimice los problemas sociales de hoy? Muy lejos, muy, muy lejos. Sí, la inteligencia artificial es, yo, es lo que yo veo es más como una herramienta de apoyo para nosotros, pero no para construir una sociedad. Ok, dice, la inteligencia artificial aprende y después es posible que tome sus propias decisiones y cree sus propios algoritmos y pues, como actualmente lo están haciendo muy personal, o sea, le meten mucha personalidad a una inteligencia artificial, puede que esta tenga conciencia. El tema de conciencia es un tema muy complicado, no, no, yo no soy especialista en el tema, la gente que es la más metida en el tema plantean algunas aproximaciones, pero lo primero es de qué es la conciencia, segundo, de que lo que se sabe de la conciencia pues viene desde cierta área de psicología, pero hay campos de psicología que se han estado desarrollando, sobre todo de psicología experimental, años recientes, hay otras propuestas que vienen más de la física donde el problema complicado o lo que le ha estado pasando, ahorita lo voy a comentar, vienen de la física desde el lado de que las escalas más pequeñas al final de cuentas no son las neuronas, si son más abajo de las neuronas, entonces empiezan a aparecer problemas cuánticos o problemas que no se pueden manejar tan sencillo y bueno, hay propuestas de todo tipo, ¿no? Hay propuestas de que la conciencia proviene de una combinación de ciertas leyes que no conocemos de la física y que eso es lo que permite que nosotros seamos conscientes, pero de eso a que se llegue a una computadora que lo haga, no creo, o sea, algunos fantasían en que Google en el momento va a tomar conciencia por toda la información que tiene. Ok, y el maestro Arturo pregunta, ¿qué trabajos o servicios humanos no será posible suscribir con la tecnología, con la inteligencia artificial? Todos los creativos, yo creo que la mayoría de trabajos creativos es imposible, o sea, sí es cierto que como les enseñaron algunos ejemplos el que produce música no, o sea, genera música, pero de eso a que sea no completamente grata para el oído, ¿no? Si uno lo escucha con más detalle, no es Mozart, no es Bach, no es Beethoven o no es Elvis Presley, o sea, da un tinte, por otro lado lo creativo pues no se reduce solamente a las artes también, es muy difícil, por ejemplo, hay un intento del equipo de OpenAI, ellos publicaron un modelo de lenguaje les comentaba muy muy grande, se llama GPT-3 hace este año y parte del equipo se propuso ver hasta dónde lo que han desarrollado puede funcionar para demostrar teoremas en matemáticas, el problema de demostrar teoremas en matemáticas es un problema de inteligencia artificial y en las mismas matemáticas porque cuando, como las matemáticas son una construcción teórica muy 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 entretejida, algunas demostraciones o algunos teoremas pueden estar mal demostrados pero es muy difícil para el humano darse cuenta de dónde viene el error, entonces han tratado de hacer herramientas que ayuden a un profesional en matemáticas poder evaluar en apoyo al software que la demostración o que el teorema está bien pero eso es muy diferente a demostrar o proponer un nuevo resultado en matemáticas si eso es otro tipo de máquina. Ok, y bueno, otra vez el profesor Arturo Martínez pregunta ¿la propuesta de tus trabajos de investigación es integrar inteligencia artificial con teoría de juegos para resolver estos problemas que tiene la propia tecnología y a su vez superar los sesgos humanos? Bueno, yo he estado involucrado en varias áreas recientemente el de sesgos es muy poca gente la que trabaja en México no hay gente que está trabajando en sesgos le dicen Fairness Machine Learning no hay gente que está trabajando en el tema con la gente que trabajo en general son temas más enfocados justamente hacia la personalidad de chatbot justamente hacia cómo mejorar no quiero que sea tan técnico pero es técnicas que combinan el procedimiento de textos para hacer servicios mucho más fáciles con otras empresas he trabajado tengo proyectos en curso sobre cómo facilitar la detección de fallas en equipos que tienen comunicación masiva es decir que están en comunicación constante y cómo conectar o cómo detectar más fácil las fallas no tanto como ah falló aquí ya levanté una alerta sino un tipo de lenguaje que permite ser más fácil la búsqueda y con otros que he estado participando he estado implementando técnicas que tienen que ver con cómo detectar el comportamiento de bacterias que están en cuatro ciénegas en alguna de cuatro ciénegas que cómo se asocian entre ellas y cómo han evolucionado entre las muestras que toman bueno la gente que está investigando ahí me facilita la información y tratar de encontrar como un por decirlo así un mapa que nos ayude a entender cómo interaccionan entre ellas porque de cierto modo hay un comportamiento en las bacterias tipo presa predador y hay muchos algoritmos pero el problema es cómo cómo detectas cuáles bacterias se conectan con cuáles en qué tipo de dinámica y bueno esos han sido mis trabajos recientes muy bien bueno en el chat ya no tenemos más preguntas bueno yo quisiera hacerte una este daniel bueno como tú sabes estamos en una área de ingeniería económica y financiera y bueno pues ahorita con esta esta digamos estas nuevas tendencias como ya lo mencionaba no son nuevas tendencias ya traen ya traen una serie de desarrollo ¿no? de desarrollo pero que ahorita bueno están tomando bastante auge como conceptos como ciencia de datos ¿no? como machine learning entonces ¿cómo un ingeniero financiero un ingeniero económico puede digamos pues familiarizarse con este tipo de técnicas y cómo aprovechar ¿no? aprovechar para un mejor desarrollo y un mejor potencial como profesionales ya en la en la toma de decisiones dentro del ámbito económico y financiero ¿cómo sería el roadmap digamos ¿cómo sería la ruta yo creo que lo primero es perder el miedo a aprender cosas nuevas es quitarse el miedo y ser constante ¿no? quitarse el miedo a aprender cosas nuevas me refiero a que si tú no eres bueno en matemáticas le pierdas el miedo y le das otra chance a las matemáticas no tienes que ser doctor en matemáticas para aprender cosas de inteligencia artificial no tienes que tener una carrera de ingeniería para saber programar bien o para poder programar una red neuronal lo puedes hacer más o menos fácil en una computadora normal puedes empezar a ver cosas bastante interesantes y entender los conceptos y cómo se relacionan cosas de machine learning deep learning o de aprendizaje por reforzamiento es yo creo que es interactivo es irte acercando poco a poco empezar a conocer cómo funcionan esas técnicas hay una frase que me gustó mucho de Jeremy Fodward un ingeniero que es muy 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 creativo le preguntaron justamente que cómo le haría a las nuevas generaciones para hacer cosas de deep learning o de redes neuronales y le dijo pues haciendo modelos no les queda otra más que haciendo ejercicios haciendo una red haciendo otra red haciendo otra red y sólo así desde el lado práctico puedes regresar hacia atrás a ver de pequeños detalles teóricos porque si partes de lo teórico en este lado que es casi experimental vas a tardar mucho y te vas a desanimar muy rápido yo creo que es disciplina constancia y perder el miedo y etc van consultando nuevas fuentes van tomando nuevos cursos y se van haciendo del hábito de que ya no sea tan extraño cuando escuchan que una red neuronal hace tal cosa o que un sistema hace tal cosa les empieza a parecer más natural no sé si eso responde a la pregunta y si tengo que dar un roadmap más preciso yo creo que es empezar con perder el miedo a programar perder el miedo a las matemáticas y experimentar muchísimo con modelos o sea agarrar los documentos de la gente de Google replicarlos y hacerle aunque solo antes sea replicar 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 no importa yo creo que al paso de la replicación uno va proponiendo nuevas cosas y va entendiendo cómo funciona sí muchas gracias Daniel y bueno y en este sentido pues comentarles que bueno traemos ya algunas ideas con el maestro Daniel pues para armar algunos algunos talleres algunos cursos sobre temas de ciencia de datos y machine learning inteligencia aplicado a las finanzas ya lo iremos madurando con más tiempo y les iremos avisando para que todos aquellos interesados en estas áreas puedan participar pues no sé directora o tenga algo que comentar claro que sí muchas gracias doctor Francisco pues nuevamente Daniel agradecerte la oportunidad de escucharte en estos temas tan interesantes y que sin duda ya lo decía el doctor Francisco pues vamos a poder articular algunas cosas para que más adelante podamos desarrollar pues ciertos talleres ciertas actividades con nuestros alumnos para que encuentren pues una aplicación importante y también encuentren en todo este tema de la de la inteligencia artificial este todo toda una posibilidad de hacerse expertos en estos temas y que sin duda pues pueden tener un campo de acción muy importante en las empresas actualmente ¿no? hoy si no entras a estos temas como decías y sin miedo y pues con toda la con toda la pasión de querer aprender y seguir aprendiendo cosas pues no no la vas a hacer definitivamente entonces que mejor que tenemos expertos en este tema y que bueno pues de alguna manera nos facilitan el camino de por dónde deben de ir los alumnos así que yo te lo agradezco muchísimo y bueno pues vamos a estar en contacto a través del doctor Francisco muchas gracias y por aún tenemos por ahí un reconocimiento muchas gracias ya me lo hará llegar doctor te lo leemos ahorita a la distancia nada más Daniel dice la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Escuela Superior de APAN otorgue el presente de reconocimiento a Daniel Leborretanguiano por su brillante conferencia Inteligencia Artificial para Toma de Decisiones impartida en el marco del séptimo aniversario de la Escuela APAN Hidalgo a 22 de septiembre de 2020 amor orden y progreso ingeniera Minerva Rosales Gallosos director de la Escuela Superior de APAN maestro Carlos Domínguez González secretario académico pues bien pues sin más le agradezamos mucho Daniel la oportunidad y gracias a todos a todos los asistentes gracias por su participación buenas tardes a todos gracias gracias